O Lancho, o Lancho que tiene 19, un poco más complicado, pero ya solo quedan 9 puntos y Motawa tiene 12, realmente Maratón y Motawa, el empate de Genes creo que lo margina un poquito, veo bastante, bueno Maratón y Motawa están, ahí está la lucha por el que va directo a semifinales, a Genes le toca Olimpia todavía, le toca Maratón, le toca Victoria y le toca Olimpia, que con Maratón es clave entonces, si le gana, ¿no? Sí, tú es lo directo, tú es lo directo, lo frena, aquí está, y O Lancho tiene menos posibilidades porque Genes, Olimpia y UPN, con dos visitas y una en casa, Maratón, visita a O Lancho, visita a Real Sociedad, ojo, mi local ante Victoria, Motawa tiene más ventaja y todavía tiene un partido más, Sí, aunque la última jornada de Motawa es... Tiene cuatro partidos todavía de Motawa Es contra Victoria Es contra Olimpia, el último Sí, mirá que a Maratón le falta jugar contra Olimpia Sí Esa es la penúltima jornada Sí, pero sin duda alguna se cierra en dos equipos, Maratón y Motawa Sí, mirá que, o sea, lo de Maratón, qué bueno que remontó para ellos porque le falta jugar contra Olimpia, que es la penúltima fecha, y Motawa tiene un partido menos, entonces en el papel las Águilas tienen todavía muy buenas opciones de ser segundo lugar, o sea, si le ganan a la UPN, ganan otro de los tres partidos, o sea, ya se ponen a tiro Y de los que están fuera, viendo los partidos que tienen por delante, me gusta lo del Vida, fíjense, me gusta lo del Vida porque tiene el derbi seiveño, tiene el partido Correal Sociedad en casa El partido más complicado parece ser la visita Correal España, pero también son dos niveles similares, similares Es pareja Cambio Lobos tiene que jugar con Olimpia y Maratón Sí Si de alguna forma sale vivo con Olimpia Que no pierde al menos No, no descartaría que el profesor Maradega pueda todavía llevar este equipo a algo impensado Estábamos hablando del segundo lugar, ¿no? y pasamos a hablar de los que chavos No, en el segundo lugar está claro que Maratón y Motagua, yo estoy pensando en todas las alternativas No, no arrastró Estoy pensando en todas las alternativas, es que el segundo lugar O sea, la forma en que el Primi puede ser segundo, está buscando No, eso no, eso no En las últimas tres jornadas, ahí Eso Le faltan 12 puntos Va, segundo lugar va a ser Motagua Va No, bueno, y Maratón Va a ser Motagua Maratón está Porque Motagua tiene un partido pendiente Bueno, pero es el Primi, ¿no? Están desacreditando el Primi ahora Sí, pero no lo han desacreditado, pero es mejor equipo Mejor equipo Es que sepa la realidad Ya me confundiste Motagua tiene un partido más que Maratón Maratón le quedan 9 y a Motagua 12 Hay tres puntos de diferencia entre los dos Y hay un enfrentamiento entre ellos, ¿verdad? ¿No crees que UPN va a competir en la... llega a la hexagonal? No creo Entre Motagua y Maratón Maratón tiene un buen envión anímico Cuatro triunfos consecutivos, ¿no? Seguidos Creo que levantó en la recta final del torneo el equipo de Salomón Názar Y Motagua hay que verlo mañana Porque también ganarle a Zapriza, por ejemplo, en ese escenario vendría aquí Sería un envión anímico importante Y lo contrario, ¿no? Y lo contrario también Habría que levantar el equipo rápidamente en esta recta final Para que peleen Olancho, UPN, Real Sociedad, Victoria Esos son los cuatro partidos que restan a Motagua Ningún equipo Favorito para ganar los cuatro, digamos Favorito Motagua tiene con qué poder ganarle los cuatro Por eso yo me decantaría por Motagua Mejor calendario que Maratón Maratón tiene que jugar con Olimpia, también en Tegucigalpa Sí, en Tegucigalpa yo creo que Olimpia Victoria le hizo partidos Y bueno No le ganó La liga pasada empató Maratón los dos partidos El único empate en casa fue el que ha tenido Olimpia con Victoria El único O sea, fue la excepción No fue algo recurrente Olimpia ha goleado los rivales que lo han venido a enfrentar Salvo Victoria Eso lo dije yo Ah, pero si es que lo hizo partido Victoria Como que Maratón también tendría posibilidades Claro, favorito Olimpia Posibilidades tiene, probabilidades también Pero mínimas, no son muchas No son muchas Olimpia es claro favorito Ya sabemos que favorito Pero Maratón En la cancha son 11 contra 11 ¿Qué es? ¿Qué es esa frase? Frase antigua, ¿verdad? Pero real Acá hay 11 también en el set Y nos ponemos a jugar contra Olimpia Contamos 11 acá Y ponemos a jugar con Olimpia Y somos 11 contra 11 Hablando de 11 contra 11 El paz descanse Juan de Dios Castillo